Hoy te veo, no hay vuelta atrás, ya ni marcha atrás, ya lo he hecho, hecho está Sé que pensarte me hace mal, ya no te quiero amar Pero nuestro ya se acabó, merezco algo mejor, siempre fingiendo entre tú y yo Los recuerdos me llevan a un lugar en donde ya no estás Oh, 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 ya no duele ese coro que escribiste para mí Oh, 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 ya no quiero esos besos que tenías para mí Ya no queda amor, no hay nada, tontas promesas se acaban Aprende a soltar tu farsa, la historia se terminó No queda amor Tú sabes que di todo de mí, ya al fin entendí, no es suficiente para ti Con alguien más puedo sonreír, te dejo libre al fin Ahora ya no hay ningún rencor, yo ya te dije adiós Tonto llevarte su nuevo guión y pensar que creía que olvidarte iba a ser todo un show Oh, 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 ya no duele ese coro que escribiste para mí Oh, 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 ya no quiero esos besos que tenías para mí Ya no queda amor, no hay nada, tontas promesas se acaban Aprende a soltar tu farsa, la historia se terminó No queda amor Y desde que no estás el sol se vuelve a brillar, el día no pinta mal, me gusta estar lejos de ti Lágrimas ya no hay, hasta el dolor se va, tú ya me das igual, sin ti hoy vuelvo a sonreír Oh, 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 oh Las promesas se acaban Aprende a soltar tu farsa La historia se terminó No queda amor No queda amor No queda amor